¿Le gusta la inspiración? Absolutamente. Tengo un regalo para usted. ¿El libro? Sí, es el libro que se llama Historia de Negocios Altamente Inspiradores. ¿Usted qué piensa de contar historias inspiradoras? La inspiración es increíblemente importante, porque todo el tiempo debemos tener ese motor de la inspiración. Por lo menos yo el día que no aprenda algo nuevo, ese es el día que voy a sentir que voy a morir. Me gusta aprender algo nuevo cada día, quiero estar inspirado todos los días y eso es lo que se necesita también para inspirar a una gran cantidad de personas en el mundo. Muchas gracias. Gracias.